Trabajadores que laboran en el sector de limpieza del hospital de salud de la ciudad de Tarapoto Protestaron en los exteriores del nosocomio para exigir a la empresa contratista Praxis el pago de sus renumeraciones Tenían que cancelarles sus haberes el pasado 29 de enero Pero hasta ahora no les han dicho nada Es más, les han bloqueado cualquier tipo de comunicación Diana Leilid Delgado Chistama, trabajadora contratada por la empresa Dijo que desde hace un año tienen el problema de incumplimiento de sus pagos Los mismos que aducen que no tienen presupuesto para pagar a sus empleados Refirió que quizá la despidan por salir a reclamar Como lo hicieron con sus otros compañeros Que exigían sus derechos Soy operaria de personal limpieza de acá de salud Bueno, en realidad nosotros estamos haciendo una protesta No para salud, sino para la empresa para la cual estamos laburando Se llama Praxis Esta empresa es una empresa que es de Lima Solo tenemos acá una supervisora que es mandada por ellos Entonces nosotros con esta empresa estamos sufriendo un año en cuestión de los pagos Un año Y tenemos para dos años para estar sufriendo No nos están pagando como debería ser Era para que nos paguen el 30 y que fue allí estamos Y nada Y se les pide una respuesta Dicen que no hay plata Y tenemos grupos con ellos, con los dueños Y nos bloquearon Nos bloquearon a todos Y yo creo que es una falta de respeto para nosotros no poder opinar Ya Y yo sé que por lo que estoy hablando ahorita puede ser que me saquen Porque la compañera antigua que había hablado con la abuela Que habíamos hecho Ha sido sacada Han sido retirados seis compañeros Por haber nosotros hacer valer nuestros derechos como trabajadores Y entonces yo no entiendo qué clase de empresa ha licitado a esa luz Porque siempre se sabe que toda empresa que licita tiene que tener un respaldo Para que pueda pagar a sus trabajadores Pero esta empresa no está Señaló que son más de 50 trabajadores que están totalmente impagos Y estaban cansados de tantos atropellos de sus empleadores Tenemos un año sufriendo así Hay tantas madres solteras que pagan alquiler Y ya les han botado en sus cuartos Y ya les este A veces a los que debemos no creen que no nos pagan Creen que estamos corriendo Que somos irresponsables Que no es así joven La empresa no nos da la cara No nos da la cara Suficiente que mandó a decir con la señorita supervisora Que plata no hay Y entonces cómo vamos a trabajar nosotros así Y también nos dijeron que Si tenemos un trabajo mejor podemos irnos Podemos irnos, no estamos libres de irnos Pero eso sí Los que estamos aquí ya estamos hinchados Eso tenganlo por seguro Porque así ha sido la otra vez Sacaron para disimular solo a seis compañeros Pero iban a salir todos los que habíamos hecho la vuelta Pero para que no queden tan mal parados Y disculpen que recalque esto Yo no estoy en contra de ninguna nacionalidad Nada La empresa es venezolana Yo no entiendo cómo una empresa venezolana va a venir a licitar acá Y nos va a hacer ellos bien gracia Publican Que están en Miami Y cosas así Mientras nosotros sufriendo acá Venimos caminando Para venir a trabajar y cumplir Nosotros como trabajadores De un hospital Corremos el río De tantas enfermedades De llevar a nuestros hogares Esas enfermedades Y ellos no saben valorar eso Bueno eso es todo joven En cuestión de nuestro pago Realmente queremos que nos paguen Porque necesitamos Cada día nos endeudamos más y más En realidad somos algo de 56 Restamos Molle Bamba Juanjuy Zapozoa Bellavista Pero acá no estamos todos Porque hay compañeros Que son nuevos Tienen miedo de salir Porque saben Que les van a votar Y como todos necesitan un trabajo Pero tampoco podemos estar trabajando gratis Joven ¿A ustedes no nos importa? No nos importa Porque estamos cansados De verdad Cansados De todas las injusticias Que tiene esa empresa Contra nosotros Como operarios De limpieza Si no fuera por nosotros ¿Qué sería del hospital? Sería un caos Porque un personal de limpieza ¿Qué les dicen De los directivos? Bueno el director aún no sale El nuevo director El otro director Que ha sido el doctor Beltrán Nos había dicho Que está prohibido Hacer ese tipo de cosas En contra de la empresa Que nosotros necesitábamos Hacer esa vuelta Pero sin embargo Mis pobres compañeras Han sido retiradas Por hacer valer Los derechos Como trabajadores Y de verdad Joven Ya estamos cansados Cansados De todo esto Recontra cansados Esto es lo que tengo que decir ¿Qué es lo que tengo que decir? 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 Gracias.